Ayudar a esas familias en temas tan básicos como es la alimentación o tiene que ver cuando les cortan la luz o les cortan el gas y también pues esos cerca ya de 15.500 niños y niñas que reciben una ayuda a las familias de beca para material escolar y libros de texto y que lo vamos a extender también a la etapa de formación profesional y bachillerato. Yo quiero trasladarles también una pequeña reflexión y esa pequeña reflexión significa que cuando hay una situación de crisis como la hay en España, en la Comunidad Madrid y por lo tanto también en Fonlabrada porque no somos una isla, yo siempre digo que una acera la podremos resolver en algún momento pero el segundo que perdamos con nuestros niños y con nuestras niñas, ese no lo recuperamos. De ahí que estamos haciendo un gran esfuerzo, el mayor esfuerzo que estamos haciendo ahora desde el Ayuntamiento de Fonlabrada es el que anteriormente les comentaba, ayudar a las familias que lo están pasando mal y también ayudar después para que los gastos del sistema educativo pues no sean tan gravosos para las familias. Eso es lo que me preocupa y eso es lo que me ocupa. Y yo aquí también quiero hoy trasladar un agradecimiento muy especial a los mayores de la ciudad. Un agradecimiento muy especial por el compromiso que tienen no solo con la ciudad sino que muchos de ustedes y muchas de ustedes están soportando también muchas veces la economía de los hijos en este caso. Y yo creo que es de agradecer como alcalde y en nombre del equipo de gobierno es esa solidaridad, ese trabajo y ese esfuerzo que hacen los mayores. Que como alcalde lo único que pretendo es devolverle gratamente a los mayores eso que a veces comento, que algunos llevamos 38 años viviendo en esta ciudad, otros llevarán más, por supuesto. Y que esta generación es la que sacó adelante esta ciudad. Y por lo tanto todos tenemos que agradecer en este caso. Y un anuncio que hice ayer en el barrio también del Arroyo es el hecho de que hemos recuperado unos centros educativos después de una pelea con la Comunidad de Madrid durante dos años y de ahí nuestra predisposición al trabajo por los mayores es que próximamente vamos a un centro que se llama el Ferrer y Guardia que está en la calle Telefónica, vamos a destinar una gran parte también para los mayores. Hemos conseguido por fin que se nos ceda otro colegio para trasladar los equipos que hay allí y eso una parte la vamos a dedicar a los mayores también de la ciudad. Con eso tendremos la mayor red de espacios para los mayores que tienen una ciudad como de nuestras características y saben el compromiso que adquirí hace ya tiempo y que lo vamos a cumplir. Por mi parte nada más, feliz Navidad y feliz 2015 y que haya empleo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.